Ok, vamos con esto. Mariuxi dice estoy agripada, pero aquí estamos. Oh, Mariuxi, te mandamos un saludo. Recupérate. Aquí estamos, aquí estamos. El incómodo momento de Novoa con Abad. Yo tengo una pregunta, ¿por qué eligen, por qué eligen, Peioli, necesitas unos energizantes superchat? ¡Eso! Si estoy así como, regale, regale. Bebida de energizante, manda un superchat, ñaño. ¡Eso! Ah, ¿por qué el presidente Novoa no se fijó bien antes de elegir a su acompañante? ¿Por qué pasan estas cosas? Además, que no sé si se fijó, fue consaña y alevosía, fue parte de los acuerdos, es la señora Abad una persona, un personaje político interpuesto por parte del señor Guillermo Lazo, de la política que se va. ¿Es acaso ella eso? ¿Saben por qué les digo? Porque casualmente la señora, cuando ya se reveló su nombre, dentro de su experiencia, todo estaba vinculado a Creo. La mayoría de su experiencia estaba vinculada a Creo. Entonces, obviamente, genera ruido, genera duda, genera todas esas cosas. Entonces, por eso es que llama la atención todo lo que ha ocurrido y lo que ahora vemos en pantalla cuando reciben sus credenciales y esta cara, hermano lindo, perdón, póngame, esta cara, hermano lindo, del presidente Novoa, con la que dice, ay, Dios mío lindo, en qué me metí, Dios mío lindo. Papá, mamá, no sé, pero esta señora me da mala espina, mamita, Verónica me anda cerruchando. Y Verónica abajo con un cerrucha. ¿Se escucha, se escucha? Acá, acá, acá. No, está muy fuerte. Espera, 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 con un cerrucha. No, no, está muy fuerte. No, acá mejor. Es ese. ¿Se escucha? Mamita, parece que me voy a caer de la, de la, aquí de la, de la tarima. Y la señora, ¿sabes qué? Regréseme, pero así. ¿Podemos regresar solamente con ese? No se puede, ¿no? Solo con ellos. Sí se puede, producción. Póngase creativo, producción, por favor. No me va a quedar mal con la gente. Eso, sí se puede. Ahí está. Mamita, la Verónica me está molestando. Y la Verónica. Jenny Zamora, gracias Jenny por el superchat. Hemos revivido. Ah, qué energizante de qué energizante. Mamita, mamita, mira cómo me molesta la Verónica. Ya me reuní con el de Vox. Je, 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 je. Ay, 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 se está dañando el traje. No me tiras. Y lo tengo acá porque creo que vamos a, vamos a tener mucho material con esto. Muchísimo material con esto. Sí, señor. Nos hallaremos de ver a la señora Verónica Abad en su oficina. ¿Qué haces, Verónica? Nada, presidente Daniel. Estoy solamente limpiando ciertas cosas de mi oficina. ¿Y qué haces tú en tu oficina con un serrucho, ah? Ay, Daniel, Daniel, Daniel. ¿Qué pasa, Verónica? ¿Qué pasa? Verónica, Verónica, Verónica. Ay, uno nunca sabe en qué momento necesita un buen serrucho. Eso es todo. ¿Y Daniel? ¿Qué le pasa, O? ¡Mamita! ¡La Verónica me está serruchando! Oiga, y se vio, ya está tu superchat. Dice, ya, ya lo celebré también y ya lo agradecí, porque la gente sí me quiere, porque la gente sí manda superchat. Oiga, mis queridos amigos, y se evidenció pues en un video en donde se ve ese momento incómodo, en donde no se sabe si Novoa quería pegarse, no quería pegarse, quería realmente que lo vean con la señora, un momento realmente tenso. Ahí, 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 ahí. ¿Me pego, no me pego? Pégate un poquito más. No quería, ¿no? Regresalo, regresalo. Yo voy a dejar un poquito el volumen. Mira, mamita, soy presidente. Apégate un poquito, ve, apégate un poquito. Ya, 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 no seas cargosa, no seas cargosa. Como que no querían juntarse, ¿no? La viva presidente, viva la vicepresidenta. Incómodo, ¿no? Pero bueno, tiene sus credenciales ya. Píralas con eso, tiene sus credenciales. Ya, mejor me voy, no te me acerques hoy. Mamita, la Verónica me está siguiendo. Incómodos momentos que incluso hacen referencia a las declaraciones de Novoa sobre que en el camino a esta victoria que ha obtenido se ha encontrado con muchas traiciones. Traiciones de gente que nunca se lo esperaba. ¿Será acaso que lo dijo por la señora Verónica Abad? ¿Creen ustedes que se lo dijo por Verónica Abad? Bueno, lo sabremos con el paso del tiempo. Sin embargo, es una señal bastante, bastante preocupante. Lo que les puedo decir es que, según Novoa en su declaración, ah, en su corto discurso, esa es otra cosa, Novoa llamó mucho la atención por un discurso, amigos, de siete minutos. Ojo, yo no le estoy diciendo que nos torture con un discurso tan desesperante como lo hace Novoa. Sinceramente, que si va a ser o va a tener actitudes desesperantes, es preferible que sean cortos. Sin embargo, para eso hay preparación. Un discurso de siete minutos es demasiado poco. No sé cómo va a ser el día de la posición. Generalmente, los discursos presidenciales son tomados muy, muy en serio. Incluso son estudiados. Luego, son analizados. La asamblea tiene la tarea de analizar el discurso y las promesas presidenciales. ¿Se acuerdan ustedes que Lazo tuvo problemas porque la asamblea le declaró que todo lo dicho por él era mentira? Porque hacen la comparación y análisis. Entonces, Novoa sí debería preocuparse por eso. No es que porque haiga hablo poco. No, señor. Aquí hay exigencias y hay estándares. Verónica Abad y Novoa ingresaron al Teatro Nacional Sucre en el Centro Histórico para recibir sus credenciales como presidente y vicepresidente y vicepresidenta electos. Mientras Abad entró disfrutando de los aplausos en el momento de la celebración, Novoa lo hizo a paso rápido y con poca sonrisa. Sí, ¿saben qué? Lo que pasa es que yo no sé por qué Novoa se pone así. No sé si de pronto está preocupado, de pronto está realmente asustado, si de pronto ya han habido algún tipo de exigencias. No sé, pero creo que no debería ser así. Vaya ahí, Tony Vera, ya te saludo. Ya, espérame un ratito para hacerlo con todas las de ley. Pero la Abad, sí, no, eso apláudanme, lo necesito, lo quiero. Esta es la primera vez desde junio que el binomio se ha presentado en un evento público después de las elecciones juntos. Sin embargo, el mandatario electo se dedicó a tomar apuntes y beber tres vasos de agua mientras avanzaba la ceremonia y los discursos apenas levantando la mirada de la mesa. Aunque Novoa y Abad estuvieron sentados codo a codo, no compartieron más que el saludo inicial. Nunca hablaron, nunca hubo un chascarrillo, nunca hubo un... Nunca hubo un... Somos presidente. Ahí, ahí. Y no precisamente la tensión que generan las películas de Hollywood. Aquí hay una tensión fea. Aquí hay una tensión horrible. Increíble, se sentaron, no se dijeron nada, más allá de lo inicial, estar sentado al lado de tu vicepresidente y no decirle algo al oído, no sonreírse, no, chévere, te felicito, no, increíble, esto es un reto, uuuh. El emocionado discurso de Diana Tamahín, presidente del Consejo Nacional Electoral, no logró conmover al presidente electo, que apenas sonrió levemente con algunas muecas. Uy, ¿qué pasó? En su discurso, Novoa agradeció al CNE por el respeto a la democracia y a su padre, que pues dijo, le dio la victoria. Habló que tocarán fibras sensibles que harán que los grupos enquistados de corrupción generen problemas y esto pues cause reacciones también en su gestión. Eso es importante y creo que es valedero decirlo. Si el presidente Novoa ha tomado esa firme decisión de realmente luchar contra la corrupción y como él lo dice, va a tocar esas fibras sensibles, pues hay que prepararse. Tendrá el apoyo ciudadano, señor Novoa. Haga las cosas bien. Hasta el momento, aparentemente bien, hasta el momento. Voy a decir regular tres cuartos, porque eso de hablar poco, eso de eludir, eso de no estar empapado, eso de presentarnos una imagen muy dudosa de su propia vicepresidenta, nos trae a colación mucha incertidumbre. De ahí que el riesgo país sigue disparándose. Por lo demás, por lo demás, fortaleza. Y eso se da de acuerdo a las declaraciones. Solamente estamos a muy poco, a una semana. Este viernes, ocho días de que Novoa asuma el poder. Lo que no se puede ocultar es que estos dos no tienen una buena relación. Y a mí me late que si vamos a hablar de alguien que le va a hacer la casita o va a querer que efectivamente no le vaya bien en su campaña o en su gestión, no va a venir de fuera, no va a venir de la RC ni del PCC. Cuidado, va. Cuidado nomás. Por estas calles la compasión ya no aparece Por eso cuídate de las esquinas No te distraigas cuando caminas Que pa' cuidarte yo solo tengo esta vida mía Ay, 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 ay Se acabó